El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 17 de noviembre, la Iglesia recuerda a Santa Isabel de Hungría. Isabel es una palabra de origen hebreo que significa consagrada a Dios. Su padre era rey de Hungría y hermano de Santa Eduviges, nacida en el año 1207. Vivió en la tierra solamente 24 años y fue canonizada o declarada santa apenas 4 años después de su muerte. La Iglesia ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y de los enfermos. A los 15 años ya la habían casado sus padres con el príncipe Luis, que tenía 20 años, y en su matrimonio tuvieron tres hijos. Se amaron tan intensamente que ella exclamaba, Dios mío, si a mi esposo lo amo tanto, ¿cómo más te debería amar a ti? Así, Isabel tenía la exageración de repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que la criticaban, Cuanto más debemos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuanto más debemos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuando ella solo tenía 20 años y su hijo menor estaba recién nacido, el esposo murió al viajar como cruzado a defender la tierra santa. Así se desespera al oír la noticia, pero luego aceptó la voluntad de Dios. Renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los pobres. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus tres hijos, desprovista de toda ayuda material. Ella que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera para un desayuno. Un viernes santo, después de las ceremonias, cuando ya habían quitado los manteles a los altares, se arrodilló ante un altar y delante de varios religiosos hizo voto de renunciar a todos sus bienes y de vivir totalmente pobre, como San Francisco de Asís, hasta el final de su vida y dedicarse por completo a ayudar a los más pobres. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, de tela ordinaria y los últimos cuatro años de su vida estuvo dedicada a atender a los enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres. Vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital. Tejía y hasta pescaba, con tal de obtener con qué comprarles medicina a sus enfermos. Tenía un director espiritual que para lograr hacer más santa a esta mujer, la trataba duramente. Ella exclamaba, Cuando era princesa un día fue al templo vestida con los más exquisitos lujos, pero al ver una imagen de Cristo crucificado pensó, Jesús en la cruz, despojado de todo y coronado de espinas, y yo con corona de oro, vestidos lujosos. Nunca más volvió a ir con lujos al templo de Dios. Jesús, una vez encontró un leproso abandonado en el camino, y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido, que estaba ausente. Llegó éste inesperadamente y le contaron el caso. Se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación, vio en su cama, no el leproso sino un hermoso crucifijo, chorreante de sangre. Entonces recordó que Jesús paga como hecho a él mismo cualquier acto de caridad que tenemos para con los pobres. La gente le llamaba la mamá buena. Uno de los sacerdotes de ese tiempo escribió, Afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. El mismo emperador Federico afirmó, La venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo, como una estrella luminosa en la noche oscura. Cuando apenas iba a cumplir 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II, y una multitud tan grande, formada por gente de diversos países, de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no se había visto, ni quizás se volvería a ver en Alemania, un entierro tan concurrido. Santa Isabel de Hungría, es patrona del arquidiócesis de Bogotá. Que el Señor nos conceda, como a su buen Isabel, el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida, y nuestros bienes, a ayudar a los más necesitados. ¡Suscríbete al canal!